A platicar extensamente este tema con el Congreso y de ser así, con mucho gusto nosotros tenemos una subsecretaría inclusive de prevención del delito, que con mucho gusto le entramos al tema y todo lo que se pueda. Sí, tendríamos que acondicionar también esa línea y si se pudiera hasta extenderla un poquito más para más cobertura, pero nosotros encantados de poder colaborar en ese rubro con el bullying. Meter muchos ojos a las escuelas, con los padres de familia, ver que de veras haya responsabilidad en las quejas que haya, porque muchas veces pienso que se pudieran hacer pero muy favorables a un lado y cuando que el otro lado también tuvo que ver algo, entonces tendríamos que actuar con la mayor ecuanimidad y equidad que se pueda, pero sí, sí, sí vamos a... ¿Se planteó entonces implícito un proceso de investigación, no? Sí, cómo no, sí, cómo no, sí, 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 en coadyuvancia, pero esto yo lo veo más bien en coadyuvancia con las sociedades de padres de familia, que se responsabilicen, que los maestros también tengan su responsabilidad en esto, porque si nada más responsabilizamos a una parte, las demás partes van a ser endelebles y no van a tener valor. ¡Gracias!